Son varios temas, la presentación hoy del documento es un esfuerzo que hace Coninagro periódicamente como una mirada hacia el futuro, buscando política de Estado, creemos que el productor lo que necesita y la ruralidad son pautas previsibles y las políticas públicas son las que lo pueden dar, así que venimos aquí a Corrientes a presentarlo como lo hicimos en Córdoba y lo vamos a hacer en el resto de las provincias a los fines de ir federalizando la ruralidad, que yo creo que este es uno de los grandes desafíos. ¿Es el tercer capítulo? ¿Balance los otros dos? Los otros dos vinculados al tema del nombramiento del nuevo ministro, me parece que son decisiones políticas que se han tomado en las más altas esferas y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos a Echeverry y lo vamos a apoyar como lo hicimos también con Bruyayle y hemos quedado en juntarnos para proseguir. O la agenda que tenía antes con el ministro anterior y bueno, y los nuevos puntos que seguramente consensuaremos con el nuevo ministro. Pero, ¿ha sido buena la relación y las decisiones que se han tomado cuando estuvo Bruyayle? Ahora, ¿qué esperan de Echeverry? Bueno, con el ministro Bruyayle existió un muy buen diálogo, una muy buena relación, habíamos establecido un plan de trabajo de juntarnos con las diferentes economías regionales, lo veníamos haciendo, lo juntamos con la cadena cárnica, la cadena vitivinícola, la cadena forestal, con el presidente de la Nación, buscando soluciones, alternativas. También habíamos marcado algunas diferencias que eran muy lerdas en la gestión y bueno, y ahora con Echeverry vamos a ver si podemos proseguir, porque creemos que es la forma de poder posicionar a las economías regionales que son la fuerza productiva y en el interior que están rezagadas en competitividad y en sentabilidad. ¿El sistema de cooperativas debe afianzarse para evitar que hoy los grandes hagan desaparecer a los más pequeños? Nosotros consideramos que es de este modo, en el documento que presentamos hoy lo ponemos con todo énfasis, porque si no producís en escala, no podés competir. El pequeño y mediano productor, como es mi caso, como de tantos productores, más de 120.000 productores que tiene el cooperativismo, justamente buscamos la integración para que haya producción en escala, para que haya cadena de valor, es decir, más trabajo y en ese sentido un mejor producto y al mejor precio para el consumidor, porque lo que hay que custodiar acá es de toda la cadena de valor, principalmente el bolsillo del consumidor.